En el día de hoy vamos a realizar esta bellísima flor de macramé sobre tela oscura. Te invito a que me acompañes. Creaciones de alta calidad. Este es el diseño de la flor que vamos a bordar. Ahora, comenzamos haciendo puntadas verticales. Primero hacemos la del centro, luego a cada lado 5 más, de manera que queden en la parte superior ligeramente separadas y en la base más unidas. Ahora sacamos la aguja en esta parte con hilo azul, la tomamos de esta manera y comenzamos a pasarla una por encima, otra por debajo de las anteriores puntadas. Al llegar a la orilla, nos devolvemos sin cruzar la tela. Ahora la pasamos en sentido contrario a las anteriores. De esta manera, hacemos 12 vueltas consecutivas. Ahora realizamos el siguiente tejido. Pasamos la aguja por debajo de esta puntada hacia adelante, luego nos devolvemos por debajo de la siguiente y así sucesivamente continuamos hasta lograr cubrir la puntada de la orilla. Después la pasamos por debajo de la siguiente y repetimos el proceso anterior igualmente hasta cubrir la puntada que ha quedado en la orilla. Esta flor la estoy realizando con hilo perlé, pero también se puede hacer con otra clase de hilo o con lana. De esta manera continuamos hasta llegar a la puntada del centro. Aquí, al rellenar la puntada de la orilla, cruzamos la aguja para atrás. Posteriormente, pasamos a realizar el tejido de igual manera que lo hicimos en el lado anterior hasta llegar a la puntada del centro. Y aquí cubrimos la parte faltante. Luego pasamos a realizar unos amarres tomando una hebra de una puntada, otra hebra de la siguiente puntada. Así nos quedan en este espacio las puntadas verticales abiertas. Esto lo hacemos con el mismo hilo azul del tejido. De esta forma bordamos todos los pétalos. Después con hilo rosado, hacemos puntada cadeneta alrededor del pétalo para delinearlo y que tome bien la forma. Acá estoy utilizando una hebra de hilo perlé. Hacemos las puntadas pequeñas para que quede más detallado. De esta manera delineamos todos los pétalos. A continuación, hacemos seis puntadas margaritas partiendo del centro alrededor. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Posterior a esto, pasamos la aguja por debajo de estas dos puntadas. Luego nos devolvemos y la pasamos por debajo de esta y por debajo de la siguiente. Así sucesivamente la pasamos seis veces. En seguida la sacamos en la mitad de este espacio y tomamos una hebra de esta puntada, otra hebra de la siguiente puntada y fijamos. Y luego colocamos una perla número cuatro. Finalmente colocamos una gema acrílica con base en el centro de la flor, la cual unimos muy bien a la tela con puntadas de hilo. Este es el resultado. Una bellísima flor de macramé sobre tela oscura. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.